¡Suscríbete! Aquí la reliquia prometida, cuídala bien, pues viene cargada de buenos eseros Armadura auspiciosa Curiosa armadura que hace evolucionar a una determinada especie Porque, pues, en teoría, alberga sentimientos auspiciosos Vale, y esta armadura, claro, la puedo conseguir toda la vez que quiera Para poder evolucionar toda la vez que quiera A Charcadet Vale, pues... Charcadet, ¿dónde estás? Vete para acá, vete para acá Que tenemos algo que comentar aquí Y vamos a meterlo aquí por, yo qué sé Por Tauros Y Charcadet, señoras y señores Lo vamos a evolucionar A ver, ¿dónde está el objeto de este? Armadura auspiciosa, ahí está Charcadet, señores, va a evolucionar En... Cerulech o Armouridge Armouridge era, ¿no? Eran dos Cerulech creo que es el molado Ahí está Claro que sí Armouridge Armouridge, se llama Pokémon Piro Guerrero Fuego Psíquico Evolucionó al portar la armadura de un guerrero de renombre Este Pokémon destaca por su gran lealtad Vale, pues ahí está, señores Armouridge Quiere aprender Psicocarga Psicocarga Pues hombre, sí, supongo Vamos a quitarle un girofuego Chao, 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 girofuego Vale, lo tenemos a nivel bastante bajo, pero no es problema ¿Lo llevan al equipo? Podría llevarlo al equipo Voy a mirarle antes de nada Vale, ese atacante especial Vale, ese atacante especial Vamos a ver si puede aprender algo Supongo que sí Puede aprender Fogufatu Llama embrujada 75 de potencia Eh... Hola Esto es... Llama embrujada es el ataque de... De Delfox, ¿no? Pues le vamos a quitar ascuas Evidentemente, ¿no? Vamos a quitarle ascuas para ponerle llama embrujada Y vamos a ver qué más puede aprender Está por ahí Fogufatu Bastaguardia Bueno, Fogufatu Y le quito... No sé Ni hablar de nada que hace Ataca al objetivo No le cico la bola de lodo Que elimina con el que cambia sus características 5 carga Tiene 80 de potencia Esto tiene 70 de potencia 75, está muy bien Vale, lo voy a entrar a impresionar Y le he probado el Fogufatu Oye, pues este Pokémon tiene buena pinta Lo único que... Le veo negativo Es que es tipo Fogufatu Como el inicial Así que, hombre Es poco probable que lo lleve En el equipo Pero bueno Ahí está ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a ir de vuelta A Ciudad Cantar Y de Ciudad Cantar Pues ya A la ciudad del próximo gimnasio O al menos A la área nueva Pasando el desierto Al este Tío, hay un Escuacabili ahí blanco Todavía no hemos visto Un Escuacabili blanco, eh Todavía no lo he visto yo, tío Los otros tres Sí los he visto ya Y diría que he capturado Los tres O al menos a dos de ellos Seguro Por cierto Seguimos con Paumo Que algún día Yo qué sé Algún día el Paumo este Llegará a los mil pasos Algún día A ver Llegamos aquí a la zona de ruinas Hola, buenas ¿Eso es una incursión? Sí Voy a acercarme Aunque solo sea Para ver qué Pokémon es Porque me van por tu salida Hola Fletchling Es un Fletchling Tierra Vale, pues Hora de salir del desierto ¿No? No coges el objeto Dice que no puede Que no puede agua Pero si esto no es agua Hijo mío ¿Cómo que no puedes ir al agua? No entiendo Bueno, copió gol Por aquí otra MT Eso era uno Murcro Harido Y aquí tenemos esto Que es Ralts Un Ralts planta Yo diría que ha atrapado Ya algún Ralts Yo diría que sí Oye ¿Por dónde se sale del desierto? ¿Qué? Ni lo he visto Ni lo he visto Me lo he comido A ver ¿Cómo se sale del desierto? Porque pensaba Que iba a poder salir Por aquí arriba Y veo que no Vale Voy a tener que saltar Vale Si salto por aquí Si puedo ya girar Vale Pues hay que Venir por aquí Ah, vale Hay que meterse Por esta zona Es la que vimos Cuando vinimos Al pueblo No ni nada Ok Nueva Estaría de atrapar Nueva A ver si se da la vuelta Y los piedos prevenidos Nueva No serás capaz De darte la vuelta Medita Y por aquí Lo he pillado Sí, ¿no? Venga, va, va Vamos a combatir Anda Ha cacheado Que tiene un amuleto Muro Sí, efectivamente Vale Vamos frente a estativo Otro en principio No lo mata Si no lo critico Modisco No me va a quitar mucho 100 pese Ya el paumo Que está casi a 40 Ese Pokémon Que te va a más nivel Pero es por la tontería Esta de que viene andando Y no sé qué Y lo mando a combatir Y Y algún día Algún día evolucionará Yo no sé cuántos pasos lleva No sé si hay alguna forma De comprobarlo No creo que haya ninguna forma De comprobarlo Pero vamos Que mil pasos, tío No sé Es para que lo subiese hecho ya ¿No? Vale Pero no ibas por dos Muy bien Lo voy a mandar ahora A reventar esos yungos Eh Eh, sí Se va a ir ahora A reventar esos yungos Haz limpieza de yungos Eh ¿Tú quieres combatir? No le salía ningún mensaje Soy un tipo más bien casero Pero no he salido Para poder disfrutar De este hermoso paisaje Es un científico, ¿no? Parece Un científico saturnino Vale Fluffy Lo que me sorprende es que no aparecía Mensaje de combate Vamos con empujón, ¿no? Le sacas 15 niveles, tío Que poco le quita Este poco necesita evolucionar ya Y No sé yo si con la evolución Va a ser mejor Y después El tema de empujones, tío Solo hace dos Tío, no hace nunca más de dos Este con dos me vale, creo Para matarlo Sí, pero vaya Que si el primer turno Que se ha hecho cuatro Pues Pues habríamos vencido ya Bueno, venga La fiel, amigo Se ha debilitado Ok Vale, van subiendo de nivel Algunos Venga, aplaudir Qué maravilla Sí, sí Ha sido una maravilla Tremenda, vaya Ataca aquí a los yungos, ¿no? O qué A los yungos y el gusos Y al no, y al que te venga Y al que te venga Me voy a un objeto por allí Mira, mira, mira La limpieza que ha hecho aquí Este es un salándida Al que Le haya robado, por cierto Pero carga a todos, ¿eh? El pavo Mira el pavo, tío Para ahí se le ha golpeado a neutro Pero igualmente se lo ha cargado Y al medio de este Se va a cargar también Vale, vale Yo voy a ir avanzando Por aquí, supongo Puedo ir por arriba Pero vamos Que por arriba Tampoco creo que no haya Mucha diferencia Vale, esto subimos A lo alto de De la montañita esta Pero sin más Por aquí no puedo ir Esto es un giver Sí, 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 sí Esto es un giver Al cual le vamos a entrar a trabajar Nivel 29 Vamos con empujón Lo único que a este no voy a poder paralizarlo Uf, ojo, le vamos a hacer un cuarto No, creo que un cuarto Lo habría dejado en rojo Creo que un cuarto Lo habría dejado muy bien, tío Probamos Probamos una super bola, sí Porque no puedo paralizarlo No puedo paralizarlo Con atalos de tipo eléctrico Sí podría paralizarlo Con paralizador Pero no tengo A Toyscurel, por ejemplo Que sí lo tiene Ah, mira esta Mira, esta ha trabado fácil El giver, ¿eh? Pensaba que sería más complicado Vale Vamos a estar Pokémon Terrascualo Give el atrapado y al PC Hay por ahí un Larvitar Meitai Eh Un Gabai ¿Me habrá visto el Gabai? No, no me he visto Toma Eh Te pillan parado, eh Te pillan parado, eh Vale Te voy a meter un golpe de empujón Y te lanzo Pues uno, super gol también A ver cuánto lo quito Hazle tres o cuatro, ¿no? Vale, tres Un cuarto, cuarto Venga Bueno, ya si le haces un quinto Creo que lo dejas Vale, vale Bien, bien Me conformo con los otros Vale, no se puede mover El Super Ball Y debería atraparse Incluso diría que con una Pokémon Es que cuando están así sorprendidos El retiro de captura Es bastante mejor, tío Vale, hemos atrapado un Gabai muy fácil, eh Lo de sorprender a los Pokémon Es clave Muy, muy clave Gabai no se atrapa así de normal Con una Super Ball No Vale, ok Pues que yo he ligado ahí Tengo un momentito, eh Son los que hay de Garchon Que ese Dudo que lo encontramos salvaje Y si lo hacemos No va a ser aquí Si lo hacemos No va a ser aquí Este Esto es muy rollo cueva, eh Que es algo que no habíamos visto Prácticamente en todo el juego Me gusta, ¿no? Porque como siempre, tío Siempre están las cuevas, tío Y hay muchos papones de cueva Como estos que estamos viendo aquí, ¿no? Si los medita, eh Que se los sable ahí Y Bill, por supuesto Garche Eh Gabai Un poco muy de cueva Y no habíamos visto cuevas Hasta Pues hasta este punto Yo no estoy rey delante Vale, esto sale ya A A campo Vale, la cueva ha acabado ya La cueva acaba aquí ya Y No parece que me haya dejado mucho Yo quería un entrenador Un entrenador Que además es de los fuertes Es el fuerte de esta ruta ¿Y ahí qué hay, amigos? ¡Dios! ¡Dios, 65! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Vale, 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 vale Sí que había un garchón, eh Sí que había un garchón Pero no es el momento No es el momento Vale, vamos con un jugón Contra este Un poco fuerte y un poco común, dice ¿A que me encantaría ver un poco fuerte y un poco común? ¿A que sí? Sí Vale, muéstramelo Ulises Charcadet Hombre, Charcadet igual Yo pensé, igual la evolución de Charcadet sí Pero templo Todo más rápido, es tipo fuego Vale, muy bien Golpe crítico Yo diría que ese crítico también moriría ¿Y qué más tenemos? ¡Spiriton! ¡Hostias! ¡Spiriton que solo es débil al ala! Y tengo absolutamente cero ataques de ala Vale, ¿qué podemos hacer contra Espiriton? Porque Espiriton va a ser molesto ¿Podría sacar al Pauvo y malizarlo? Podríamos Podríamos Lo paralizamos Le vamos molestando ahí un poco al Espiriton Soy lucha Así que no me voy a atacar con fantasma O siniestro me hace un poco eficaz Tiro el 29 Completo es ántico Vale, la intención no era quitarle mucha vida Era paralizarlo Y ahora ya, pues Supongo que tiraremos un mejor millón de rayos ¿Qué hace rencor eso que hace? Me quita los propios del ataque que le acabo de hacer Bueno, no me lo quita todo, me quita 4 Me da igual porque no me voy a hacerlo más Colmillo rayo Colmillo rayo yo creo que me da un par Tiene 95 de precisión por favor Buena hostia, me ha pegado Otro colmillo rayo Oh yes No se puede mover Perfecto, pues otro colmillo rayo Y ahora sí Fuera este Espiriton Venga, fuera Vale Sube Narkly Sube Armaruch Y ya está Que suba el que quiera Si para eso estáis aquí Para ir subiendo Para ir Acercándoos a A buenos niveles Narkly va a evolucionar Vale Es Narkly Stack ¿No? Lo hemos visto ya a la evolución Vale Narkly Stack La jugaría que tiene una tercera Pokémon Alita Escupe sal Hostia, pero no me quitas esto Uy, me ha quitado la descripción de la Pokédex Quiero aprender Salazón Vale, este ataque ya se lo vimos Este ataque característico de este Pokémon Que es como un bloque de sal Está formado por sal Deja en Salazón al objetivo Que pierde PS cada turno Apreta especialmente a Pokémon De tipo acero y tipo agua Uh Interesante Le voy a ir al Disparo Lodo Sí Le voy a ir al Disparo Lodo Porque no tiene buen ataque especial Vale Pues miramos ahí Lo tendríamos, ¿no? ¿Ves? Hostia, es un Lokix, ¿no? Lokix se llamaba Lokix Parecía al principio Como una persona, tío Vale Pues vamos a investigar un poquito Por aquí, por el campo, ¿no? Voy a ir a ciclizar Vale, proteína Eh Debo conseguir otro objeto Que es Hiperpoción, ¿vale? Otro objeto por aquí Un Meowth Un no sé qué Lleva pavo Ahora sí ¿Cómo ataca? Y aquí tienes para atacar A los ciclizar esos Atácalos también Si quieres, ¿eh? Como normal Un tipo normal Los puede reventar, ¿eh? Buah, y tanto Y tanto que sí Más entrenadores Hacia pueblo Hacia pueblo Mestura, vamos, ¿eh? Vale Eh, Prime Pero qué mierda es esa, tío No entiendo Por qué no me ha fijado Al Al Prime De primeras Y luego Lo han tirado cortísimo Además Me he levantado Iba agachado Y de repente Se ha levantado El personaje solo Vale Voy a acercarme otra vez ¿Ha desaparecido el Prime No, no, está ahí, está ahí Está ahí Pero se ha dado la vuelta En su duro Mierda ¿Qué pasa? ¿Quieres combatir? Me están mirando Venga, vamos a combatir Venga, vamos Ruflete estático Valorizamos Eh, más rápido Prime me mata Es más rápido Y me mata Es más rápido Y me mata Voy con el barón Que es acero veneno Me hace daño neutro Y voy a revivir al Pamo Hombre, entiendo Que el Pamo A tope de vida No habría muerto Entiendo yo Bajo cruzado Vale Y aguantamos otra Perfecto Porque esto va a servir Para meterle una super poción Aquí a nuestro amigo Pamo Y Curarlo Y sacarlo entero ahora Bien, Barón Bien jugado Saña ¿Qué es Saña? ¿Eso qué es? ¿Qué ataques es ese? Saña Le ponen a veces nombres un poco raros Saña No sé qué es Saña Vale Hola Prime me Estoy otra vez aquí Saña Tú, tú, tú Qué barbaridad Se confunde El cansancio ha terminado confundiendo Ah, Saña no será golpe No será golpe Que le han cambiado el nombre Puede ser Golpe que es como el enfado De tipo normal Puede ser Yo voy a poner la cosa Oh, amedrentado Con el colmillo rayo Esa no me la he esperado Ultraall Estás en rojo y paralizado Prime Se atrapa, ¿no? Va, vale Te atrapas Vale Prime me ha atrapado, chicos Muy bien Qué buen mono cerdo Este lo conocemos de toda la vida ¿No? El Prime Oye, no será capaz De haberle puesto una evolución A Prime No será capaz No No habrá sido capaz De poner una evolución A Prime Porque he visto Que hay un hueco Entre Prime Y Meditate O va Y un poco De tipo lucha Que solo tenga una fase O le ha metido Una evolución A Prime Pues el Paumo Este ha subido A otro nivel Pero De evolucionar No, eh La de evolucionar No se la sabe Vamos a paralizar El subogulo este Hostia, es un Tropius, eh Hostia, se hacía Tiempo que no había Yo un Tropius ¿Cuánto tiempo Llevaba Tropius Sin aparecer en un juego? Desde Sol y Luna Puede ser Puede ser, eh Engalar no me suena Y sugi tampoco Vale, lo tenemos Subogudo atrapado Ok Pues Atrapado el subogudo Porque es una limitación Otro más que registrarnos No se cuantos llevo, eh Tengo que estar cerca De los 200 registros, eh Poca broma Ahí tenemos a Junpluf Eh, ponía Zorua Esperad, eso Eso vamos a verlo ahora, eh Eso vamos a verlo ahora Me he puesto sobre el Junpluf Y ponía Zorua No es posible eso, ¿no? No será un Zorua Macilano aquí a todo el mundo No será capaz Vale, Tropius Te voy a tirar un Super Bowl, ¿vale? Vale Oye, estoy un poco tocado, eh Si me veis que estoy así callado y tal Estoy ahora mismo con dolor en el pecho Tengo gases, ¿vale? Por eso a lo mejor Me veis que estoy demasiado callado En este episodio Es que me estoy muriendo Pero que no Ya, ya voy a terminar el episodio, ¿vale? Ya estos 10 minutos los voy a aguantar Y si me tengo que morir Me moriré después Vale, hola Todo es una ilusión, dice No sé si todo es una ilusión Pero vamos a combatir Te voy a dejar un bocchamiento Con el truco del siglo A ver la supermodula esta Que hayas de cuenta Supermodulo Ahí da Te desafío Dripling Creo que tengo anti-aerion Sí Tenemos anti-aerion ¿No? ¿Cómo? Toma Me va a faltar ¿Qué? ¡Hostias! Este era el truco, ¿no? El truco del siglo Que me decías Hostias, vale Este es Thor 1 Pero el de trasero Va a ser el dripling Vale, vamos con cabeza de hierro Cabeza de hierro deberíamos darlo Porque es más potente Que el anti-aerion Vale Y ahora sí el de trasero Ah, sí el dripling Este sí el dripling Aquí no hay misterio Vale Anti-aerion Reserva Con esto no es una defensa Puede ser Va a aguantar seguro Lo que espero Es que no aguante más seguro ¡Uf! ¡Qué pereza, ¿no? Dribling Con esa subida de defensa ¡Qué pereza, ¿no? Tragar Se va a recuperar salud ahora Bueno Vale Acaba de recuperar salud Y tiene la defensa subida Ah, vale Pierde la subida en defensa Al tragar Vale Vale Vale, interesante eso No lo sabía Son movimientos esto De tragar Escupir Reserva Que no he utilizado nunca Mucho Vamos Se sube otra vez la defensa No sé qué Pero ya no me aguantas este, ¿no? ¿O sí? No, no, no No aguanta, no aguanta Vale, ven Ok 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 Vale ¿No te has dejado de engañar Por mi ilusión? Sí, bueno Zorua me ha engañado de primeras Por cierto Dicho antes lo del Junpluf ¿Ve? Zorua Hostia, pero pierde la gracia, ¿no? Si Pierde la gracia si examinando lo veo que son Zorua, ¿no? Hostia, algún fungo pensaba que era un inimigul Persean ¿Qué pasa, Persean? ¿De dónde va? Venga, venga, venga No sé a dónde iba el ojo Voy a currar a Paumo Vale, quitados encima Venga, Persean ¿Cómo te la he liado entrando en el pausa, eh, Persean? ¿Cómo se la ha liado a Persean? Vale ¿Cómo flote estático? Es más rápido, Persean Hostias Es más rápido, Persean Cuidado, ¿eh? ¿Te vas a comer una Super Bowl? Sí Super Bowl para Persean Conlución de mía, uf ¡Eh! Si estaba sorprendido y con historias y paralizado Joder, tío Ya no está sorprendido ni está nada Pues... Se me toca bajarle la vida Porque así no se va a tomar No, oye Tío No puedes fallar tanto con el millón rayo Si tiene 95 de precisión, amigo Paumo Hijo El Paumo este me está tocando ya los huevos, tío A ver si se evoluciona ya y... Y probablemente lo saque del equipo No, y ahora te cargas al Persean No, y ahora te cargas al Persean Eso es una broma No sé si ha sido una broma Pero vamos a intentar atrapar a otro Eh... ¿Cómo? ¿No se ha visto sorprendido? Oye, pero si no se ha enterado de nada El Persean El Persean No, no Aquí me estás vacilando, ¿eh? El Persean no se ha enterado De que yo estaba aquí... Listo para... Para atraparlo Ofrece estático y no se da ¿Cómo? ¿Este es Persean o es Zorua? De hecho, es día de pago Día de pago es movimiento de Persean Pero ¿por qué nos ha paralizado? ¿Por qué nos está paralizando este Persean? No entiendo nada, eh No entiendo nada De por qué nos está paralizando este Persean Al que le he metido cuatro mofletes a ese amigo ¡Ah, tío! ¡No te escapes! ¡Buah! Me dejan rojo Ultra goal, eh Ultra goal te tienes que atrapar Por favor, no me hagas perder más de tiempo Persean Chicos, me estoy muriendo Estoy muriendo ¡Poco a un gato fino! Sinceramente estoy que quiero que acabe ya este episodio No sé si dejaré el episodio aquí incluso Vale, voy a seguir un poco más Persean por aquí Un objeto ¡Cyber! ¡Hola! Justo se ha girado para verme, eh Justo se ha girado para verme ¡Qué casualidad! Estoy bastante tocado ¿Soy más rápido que Cyber? No, no soy más rápido al carrer Vale, creo que a lo mejor va a ser un video de combate Sí Lo mejor va a ser un video de combate Curar al Paumo Y ahora intentar atrapar a Sider de vuelta Vale, una super poción Vale, y ahora sí Le aguanto un golpe Y lo puedo paralizar y ahí entro ¡Va, va, va, Sider! ¿Qué pasa? ¡Muflete exótico! ¡Cuchillada! ¡Hostia, me pega, eh! ¡Oh! Buena hostia La que le he pegado yo también Porque ha sido crítica Pues mitad de vida paralizada No te voy a poder bajar más O sí Porque si no te hago crítico Te dejo muy tocadito Va, me la voy a jugar a otra parte, ¿no? Me la voy a jugar a otra parte Va, va, dale En el último giro se tiene que salir En el último girito Se tiene que salir El Sider de los huevos ¡Qué bien! Vale Algo más Pues mira, voy a dejar este objeto de aquí Creo que había visto un objeto de aquí atrás Sí, efectivamente Por aquí Bueno, ahí están los dirlings El no sé qué Un vígoros Mira, de verdad Lo dejo aquí, chicos Me estoy muriendo Y lo dejo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER!